¡Aplausos! Ni yo que no tenga nada, me gusta llegar a tiempo y tocarme y rebanar. Del cielo cayó un higo y me cayó en el ombligo, si me cae más abajo se juntan brevas con higo. Quisiera ser como el junco que en cualquier tierra florece, quisiera ser como el soltero porque en cualquier dama aparece. Un brindo por el copihua que es nuestra flor nacional. No, no se preocupe. Un brindo dijo el compositor chileno don Jaime Atria, yo me siento orgulloso de haber nacido en Montepatria. Las mujeres son primas del diablo, parientes del alacrán. Cuando ven la cosa difícil, paran la cola y se van. Otra, de otras partes. Mujeres de otras partes. Ayer pasé por tu casa y tú te estabas bañando. Lo que te quería ver, te lo estabas jabonando. Esta es una paya loca. Bueno, brindo por la señorita Vanessa Noé Araya, que del tiempo de cordillera a la playa. Lo que me gustaría saber, ¿qué es lo que es la vaguada costera? ¡Ja, ja, ja, ja! Y se veía tan surrealista. Esa no rimaba tanto igual. Nadie pica piedra como Pedro pica piedra. Si alguien pica piedra como Pedro pica piedra es porque Pedro pica piedra le enseñó muy bien a picar piedra. Es traba lengua. La parra de guerra. Parra tenía una perra y guerra tenía una parra. Un día la perra de parra mordió la parra de guerra. Guerra pegó a la perra de parra con la porra. Si la perra de parra no hubiera mordido la parra de guerra, guerra no hubiese pegado a la perra de parra con la porra. Nací en el campo. Con mi padre criamos cabras. Ahora vivo en Santiago, soy jubilado y veo pasapalabras. El rey de Constantinopla se quiere descontantinopolinizar. ¿Quién lo descontantinopoliniza? El buen descontantinopolinizador será. Casi, casi me quisiste. Casi, casi te he querido. Si no es por el casi, casi, casi me caso contigo. Yo soy un hombre sencillo porque me gusta la calle. Me siento orgulloso de haber nacido en los valles. Para las gallinas, el maíz. Para los pollos, el arroz. Para las viejas, los viejitos. Y para las muchachas, yo. Ya, dos segundos, lo dejamos hasta aquí. Lo felicito porque le gustan las payas. Pero ser segundo no es primero. Y me voy antes que el jurado me quite el sombrero. Estuviste a la chicerra, ni siquiera te inmutaste, pero yo te felicito por el espíritu. Porque la paya y todo esto, medio folclórico, lo siento en tus raíces y lo veo en el poncho. Pero veamos la opinión del resto del jurado. No sé si este es un show que corresponde en esta plataforma. Pero muchas gracias por haber venido. Se disfrutó. Efectivamente, estoy de acuerdo con mi compañero Leo. Esto es muy lindo para que usted lo haga en su casa, con su familia, con sus vecinos, en la plaza, en su barrio. En esta oportunidad, don Alberto II, mi voto es no. De corazón te doy un sí, de todas maneras. Pero en God Talent no se puede hacer. Y es un no en ese sentido. Gracias, señor Reyes. Muy amable. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, gracias.